Algunas unidades de buses intermunicipales se han visto involucrados en accidentes de tránsito, en la que han dejado como resultado personas fallecidas, por lo que consultoría del gestor al consumidor dijo que es importante que los dueños de las concesiones les den mantenimiento a las unidades y que de no hacerlo se les debe aplicar la ley. Quien debe encargarse de darle el mantenimiento continuo a las unidades de transporte intermunicipal son los dueños de las concesiones, o sea, los dueños de las unidades. Y de esta manera también debe pasar un periodo de prueba semestral o anual de chequeo general ante las autoridades de la Dirección General de Transporte Terrestre y la Policía Nacional de Pránsito. Es necesario que se vuelvan a retomar las medidas que están contempladas en la ley y acordemos que esta ley está reglamentada debido a cumplimiento para los concesionarios. No solamente el conductor tiene la responsabilidad, también los dueños reiteros de las unidades o dueños de las concesiones, porque son ellos que explotan este tramo de carretera o de viajes y sin ninguna seguridad para los ciudadanos. Es necesario que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Agregó que es importante que haya un periodo continuo de chequeo. Yo creo que también falta beligerancia, inspectores en las terminales, inspectores en las terminales departamentales y también un seguimiento continuo por parte de las autoridades de la Policía Nacional de Pránsito junto a los inspectores de la Dirección General de Transportes Terrestres del MTI. ¿Qué significa? Que debe ser un trabajo en concordancia, en comunicación a ambas instituciones para que brinden un excelente servicio a los dueños de estas concesiones. Ahora, si no presta las condiciones a como mandata la ley en el artículo 2, quitarle la concesión o a molestarlo. Debe ser un periodo continuo de chequeo. Ellos pueden estar chequeando los buses internamente. Es obligación, porque ese, como decimos popularmente, es un machete de trabajo. Pero también es obligación del conductor. Pero la mayor responsabilidad, sea penal o civil, cae en el dueño de la concesión. No como va a suceder. ¿Quién está pagando los platos rotos de un accidente anterior? Peor a este. El conductor y el dueño de la concesión se lavó las manos. Muy bien, gracias. Lo mismo va a pasar con este señor conductor. ¿Quién va a pagar los platos rotos? El conductor. Pero ¿quién amonesta? ¿Quién le dice algo? Al dueño de la concesión por falta de mantenimiento de la unidad. Si se establecieran las multas, van de 5.000 en adelante, hasta la pérdida completa de la concesión por falta de beligerancia. Noticias 12, Darlen Tellez.